Esta es una consola Game Boy Advance. Está en buen estado, pero la pantalla está un poco oscura y no se aprecia en cámara pero tiene unas manchas en el centro. En este vídeo voy a sustituir la pantalla por un emplazo basado en la pantalla inferior de una Nintendo DS. El kit lo ven de FuniPlaying y viene en una caja protectora de plástico. Consiste en una pantalla con una placa conversora, dos cables de cinta a modo de adaptadores, un marco adhesivo, una pegatina negra y unos cables. Lo primero de todo es abrir la consola. Quitare los seis tornillos trilobulares de la parte posterior y después quitaré el tornillo Phillips situado en el compartimento de las pilas. Retiro la tapa y quito los tres tornillos Phillips que sujetan la placa base. Desconecto el cable de la pantalla soltando primero las sujeciones. Retiro tanto la placa como todos los botones y piezas de plástico del interior. Para sacar la pantalla retorzo con cuidado la carcasa hasta que se levanten las esquinas y tiro con cuidado hasta sacarla completamente. Retiro también el marco adhesivo. La nueva pantalla se puede usar con el protector de pantalla original, pero tiene marcas y arañazos, así que lo cambiaré por un recambio de cristal. Para quitar el protector antiguo presiono desde dentro en una esquina hasta que se despegue y voy tirando con cuidado hasta quitar completamente el protector. FuniPlaying recomienda comprar una de sus carcasas que ya están preparadas para el kit, pero la carcasa original está en buen estado, así que voy a adaptarla a la nueva pantalla. Voy a empezar quitando este tope que hay en el marco interior. Primero he probado con la cuchilla de manualidades, pero ya que mejoré a mi manera un taladro de banco, lo uso para ir más rápido. Después de dejar esa parte lo bastante lisa, ahora he de retirar toda la parte inferior del compartimento de la pantalla. De nuevo, con el taladro de banco se hace mucho más rápido. Por último, he de recortar esta parte de aquí, junto al altavoz de la consola, para dejar espacio a los cables de la pantalla. Fácil de hacer con el taladro, ahora hay espacio para los cables. Por cierto, todos los cortes los he repasado con la cuchilla para que queden más limpios. Y hablando de limpiar, es lo que hago con la carcasa antes de empezar con el montaje. También limpio los botones, las gomas conductivas y el resto de piezas de la consola. Voy a preparar la pantalla para la instalación. Con la cuchilla quito estas tres pestañas y después coloco la pegatina del kit en la parte inferior de la pantalla. Coloco el marco adhesivo retirando primero el protector de un lado y pegando el marco en su sitio. Después retiro el sobrante del marco y el protector del otro lado. Retiro la pegatina que protege la pantalla y la coloco en el hueco, asegurándome de que queda sujeta por el marco adhesivo. Ahora voy a seguir en la placa base. He de fijarme en el conector de la pantalla. Si es de 40 pines, he de desconectar este condensador etiquetado como C54. Le añado estaño fresco y lo caliento con el soldador hasta que puedo quitarlo. Pero lo mantengo conectado en un lado, por si en un futuro quiero deshacer la instalación. Ahora he de colocar uno de los cables adaptadores. Como el conector de la pantalla es de 40 pines, escojo el adaptador correspondiente. Hay que insertarlo en el conector con los contactos hacia arriba, asegurándolo con los cierres del conector. Le doy la vuelta a la placa base porque ahora voy a realizar unas soldaduras en esta parte de la cinta. Voy a soldar un cable desde el punto R del cable de cinta al punto TP8 de la placa base. Luego sueldo otro cable desde el punto L de la cinta al punto TP9 de la placa base. Y finalmente un último cable desde el punto S de la cinta al punto TP2 de la placa base. Con esto se han terminado las soldaduras del mod. Es el momento de colocar la placa base en la carcasa frontal. Acerco las dos partes y con cuidado conecto el cable de cinta en el conector de la pantalla. Coloco los botones y gomas conductivas en cada una de las posiciones que les corresponde y coloco la placa base en su posición doblando con mucho cuidado el cable de cinta. Antes de encajar completamente la placa base pongo el sensor táctil en la posición correcta. También coloco con cuidado el altavoz para que no dañe el cable de la pantalla y lo encajo en su hueco. Finalmente aseguro la placa base con sus tres tornillos. Para que el sensor táctil funcione correctamente lo aseguro a la pared de la carcasa con un trozo de celo. Termino de colocar el resto de botones y piezas de plástico y cierro la consola con la tapa trasera y sus siete tornillos. Y finalmente coloco el nuevo protector de pantalla fabricado en cristal. La pantalla se enciende y se ve bien, pero en algunas situaciones tiene un parpadeo molesto. Para solucionarlo hay que ajustar una resistencia que hay en la placa base. Yo lo ajusto con la consola abierta y conectada a una fuente de alimentación, pero se puede ajustar sin abrir la consola, despegando un poco la etiqueta trasera para descubrir un hueco que lleva a la resistencia. Si la pantalla no está bien centrada, pulsando a la vez los botones L, R y SELECT aparecerán unos bordes verdes a los lados que indican que se puede subir y bajar la posición de la pantalla. Pulsando otra vez los mismos botones los bordes estarán arriba y abajo, indicando que se puede ajustar la posición a izquierda y derecha. Manteniendo pulsado el botón SELECT se puede cambiar el brillo de la pantalla con los botones L y R. Hay 10 niveles de brillo diferentes. También se puede rotar los niveles de brillo con el sensor táctil de la pantalla. La imagen se ve muy bien, con los colores brillantes y saturados. Al ser la pantalla un reemplazo de la pantalla inferior de una Nintendo DS, la sensación es idéntica a usar un juego Game Boy Advance en esa consola, y de hecho la resolución es la misma que la consola original, haciendo que la experiencia de juego sea muy parecida, pero en una pantalla mucho más cómoda de ver. La consola con la pantalla en el nivel máximo de brillo consume alrededor de 0,7W. Es un poco más del doble que una consola con la pantalla original, lo que significa que las pilas durarán la mitad de lo habitual. La instalación no es demasiado complicada, aunque hay que tener cierta práctica con el soldador. Lo más difícil es preparar la carcasa para la pantalla, por eso yo recomiendo comprar el kit con una carcasa ya preparada. El precio del kit sin carcasa es de 40 euros, y con una carcasa sube entre 10 y 15 euros más. También es posible comprar solo el circuito adaptador en la web oficial de FuniPlaying, por si se dispone de alguna pantalla inferior de Nintendo DS, pero no hay mucha diferencia de precio. Es una modificación que no es excesivamente cara, y mejora mucho la experiencia con la consola. Os dejo enlaces en la descripción. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete.